Esto es... ¡Combote! Lo que me imaginé es que la definición de este juego iba a suscitar problemas, pero problemas internos. Internos, explotaron. La discusión recién entre Cristian y Pitu, Pitu y Cristian, la verdad me sorprendió y ahora van a tener que definir, con este juego de los ladrillos, cómo queda conformada la última placa de eliminación antes de la semifinal. Así es, y de esa manera vamos a poder descartar participantes que ya van a estar en la semifinal. Exactamente. Pero bueno, primero hay que jugar antes de hablar, así que vamos para allá, vamos a acercarnos. Perfecto, y el hashtag de hoy será hashtag a la semifinal combate, hashtag a la semifinal combate. Y presten atención. Ahí va. Que acá ya está preparada la computadora para nominar, porque desde el juego nos venimos directamente acá atrás para nominar y completar la placa de los cuatro nominados. Jefe, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Excelente. Eh, sería tan amable recordarme, ¿cómo está el juego este? Sí, señor, el juego tiene que pasar ahora el señor Nacho, que va a reemplazar al señor Molinari, que hoy no pudo venir porque tiene una competencia. Perfecto. Entonces... Recordemos que Bruno pasó, no lo logró sostener 12 ladrillos en 18 segundos. Luego lo hizo el señor Pitu. Que sí lo logró. Que lo hizo con éxito, claro que sí. Y si Nacho no lo hace correctamente, ya habrá un nominado verde. Así es, porque Nacho está reemplazando a Federico Molinari, que era a quien le tocaba esta parte. Si Nacho Nayar no logra completar la resistencia de ladrillos, tendremos un nominado más verde y de esta manera tendremos dos rojos y dos verdes. Pero antes... ¿Apa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Increíble. Ocho de diez. ¡Impresionante! ¡Trendi Topi de combate! ¿Los va a leer todos? ¡Recorda absoluto! ¡Traigan el tanque de oxígeno porque no llego a leerlo! A ver. Hashtag, Bruno y Mica juntos fue... ¡Trendi Topi! ¿Qué más que va? Hashtag, nos das fuerza y orgullo, Vigna. Sí. ¡Trendi Topi! ¡Vamos, vamos! ¿No te dejamos rama? ¡Strendi Topi también! Hashtag, Shelly, la distancia no es el fin. ¡Strendi Topi! ¡Sonamos volver a verte, Pau! ¡Soñamos! ¡Soñamos volver a verte, Pau! ¡Strendi Topi! ¡Sos nuestro sostén, Gravano! ¡Strendi Topi! ¡Pian, la sexta G tiene tu nombre! ¡Strendi Topi! Y por último, Sean, estamos con vos. ¡Strendi Topi! ¡Strendi Topi! Y buen viernes, podría ser nuestro también, pero no, vamos a bajarlo, vamos a bajar la duda. ¡Ocho de diez! ¡Strendi Topi! ¡Strendi Topi de combate! ¡Gracias a ustedes! ¡Nos hacen número uno en redes sociales! ¡Muchas, pero muchas, pero muchas gracias! Bueno, ahora sí. ¡Respiro! ¡Respiro! ¡Respiro usted también, Nacho, porque va a tener que hacer una fuerza extraordinaria! ¿Está preparado, Nacho, en la charla? ¿Sabe que si no levanta esa cantidad de ladrillos por el tiempo determinado, su equipo pierde y tendrá que nominar? Sí. Está bajo la tenta, mirá a Laurita. Perdón. ¿Prometió algo, Laurita? Hay un par de promesas. ¿Hay un par de promesas? ¿Que le prometió algo si pasaba esta...? Sí, siempre promete cosas al equipo. Siempre promete cosas al equipo. Perdón. Vení, Laurita. Porque Laurita está de novia, Laurita. Sin comprometerla. No, son promesas que no tienen que ver con eso. Con eso, no dije nada. Yo te pregunté si habías prometido algo. Por ahí prometió, no sé, un paquete de papas fritas, qué sé yo. Hago promesas que funcionan y hace que los chicos, no sé, después de la promesa ganan. En la final pasó lo mismo y estos días pasó igual. Así que yo prometo, prometo. Prometo, ok. Bueno, lo veo contento a Nacho. No se sabe cuál es la promesa, pero está contento Nacho. Bueno, llegó el momento. Se prepara Nacho Nayar en reemplazo de Federico Molinares, ¿sí? Que tiene algunas cosas que hacer. Está Nacho Nayar y la esperanza al verde. Esto es Combate. Vamos, Nacho. Y señores, juego para el equipo rojo. De esta manera gana el día el equipo rojo. Se ve la ardilla para el equipo rojo. Con todas las polémicas que hubo, el ganador, hay sonrisa otra vez en la casa del rojo. Y ahora, ay, 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 se viene la última nominación de esta semana. Después de tener el nominado, comenzamos automáticamente la eliminación. Hoy se va alguien de la competencia y hoy sabremos los semifinalistas, Fierita. Exactamente porque ahora lo que va a suceder es que los que ya no están nominados del equipo rojo, ya están. No lo quiero decir. Vamos a terminar esto, pero ustedes podrán hacer sus propias cuentas. Claro. Aquellos que no estén nominados de un equipo y de otro, automáticamente se convertirán... No, no lo vamos a decir. Señoras, señores. Ahí está parado el equipo verde. Solamente hay tres opciones. Nacho, Mika y Bruno. No hay más opciones. No. Porque este es el momento de nominación. Y recordemos que en caso de empate define Cristian un capitán del equipo rojo. Sí. Jefe... Dígame. Quiero hacer una pregunta. Dime. Estos días estuvo tan lindo la nominación abierta. Y la verdad que sí, porque se acaban las especulaciones. Es como votar a mano alzada, ¿no? Que parece una cosa tan sencilla. Sí, bueno. A veces trae complicaciones. Sí, sí. Bueno, más con... Bueno, bien. No importa. Es más, mucha gente me pidió, me dijeron, ¿por qué no van con el jefe y la computadora? Hubiese sido una gran solución. Bueno, jefe. Lo vamos a ofrecer. Esta nominación, ¿será o no será? Como es viernes y los veo contentos, ¿será abierta el señor también? Laura decía que no. Laura no quería. Laura decía que no. Es así. Es así. Jefe, bueno. Bueno, que comience la nominación y el primero, ¿qué pasará? Será uno de los nominados. Estoy hablando del señor Nicolás Oquiato. Que para nada estaba contento con la situación que está viviendo en el equipo verde. Él dice yo, yo doy puntos, igual me nominan. A ver qué sucede. Bruno. Ah, Bruno. Ah, mirá. Ah, mirá vos. Dejó de nominar a Micaela. Micaela. Que parecía que tenía el voto de Oquiato asegurado. Sí, sí, sí. Bruno. Bruno. Ah, y Micaela que hace gesto, como diciendo, tocándose la cabeza, tiene que votar justamente. Le toca a Micaela Biciconte. Que obviamente no lo puede nominar a Oquiato, que ya está nominado. Y lo vota a Nacho. A Nacho. Nacho. Nacho Ela, presente en la votación. Un voto para Bruno, un voto para Nacho. Y ahora, quien tiene que votar es el último nominado. Estoy hablando del señor Nacho Nayar. Y este voto va a ser clave. Eh, me parece que sí, eh. A ver qué sucede. Puede votarse a sí mismo, puede votar a Micaela o puede votar a Bruno. No hay más opciones. Se vota. Se vota a sí mismo. Se vota a Nacho. Se vota a Nacho. Ay, ay, ay. Entonces. Entonces, ahora quedan solamente Bruno y Laurita. Y será el turno de la capitana del equipo verde, Laurita. Me parece que Nacho les hizo el trabajo fácil. Porque al autonominarse ya no tiene costo nominarlo a él. Y no, porque ya lo nominó Laurita y entonces ya tenemos nominado. Pero por favor, Bruno, complete de todas maneras la votación. Quedará nominado Nacho Nayar. Cuatro para Nacho. Venga Nacho, venga Nacho, venga Nacho. Y entonces se va a armar la foto de los nominados de este lado y de los semifinalistas de este. Camisita para Nacho. Lo que te voy a preguntar mientras todo se forma, ¿por qué te autonominaste? Primero, no, porque creo que yo tenía que ir. Perdí puntos importantes esta semana. La realidad, no soy el mejor jugador. Pero siempre voy a tirar para adelante. Voy a tratar de ganar todo lo que puedo. Pero a veces el cuerpo no me da. Pero eso no va a impedir que siga intentándolo. Y me tocaba a mí. Hay una escalera. Yo creo que estoy por debajo de Mika y Bruno claramente. Y con Nico estamos muy parejos. Así que estamos bien. Ahora, ¿y no crees que van a dividir votos en el teléfono con tu hermano? No importa. Me pareció que era lo más justo que yo caiga nominado. Así que... Perfecto. Si le parece justo, entonces así será. Y ya arranca, ¿eh? Ya arranca la eliminación. Sí, sí, sí. Pero a mi derecha ya tengo. Ellos son los primeros semifinalistas confirmados. Señor de la sexta generación. Se vienen a la semifinal extrema. La semana próxima se van dos participantes de combate. Y la semifinal ya tiene cinco nombres. Micaela Biciconte. Lo tenemos a Bruno. Lo tenemos a Mauro Titu Lázquez. Lo tenemos a Flor Viña. Y cierra Payo Rodríguez, que son semifinalistas. Ya hay cinco. Hoy sumaremos tres más. Tres más, exactamente. Se viene una semifinal extrema. Esta semifinal de esta quinta generación. La semifinal que es cuatro contra cuatro. Y que el viernes dos se va. No se va uno, se va dos. La semifinal, cuatro contra cuatro. La final, tres contra tres. Y eso es en tan solo. ¿Pero qué le digo nada? No, nada, ahora. A la vuelta de la quinta. No falta nada. Bueno, señores. Por un lado tenemos a los semifinalistas confirmados. Por otro lado tenemos a alguien que se va hoy y a tres semifinalistas. Exactamente. ¿Quién es quién? No lo sabemos. Ellos son los cuatro nominados. El número uno es el señor, Sean Kelly. El nominado número dos es Nicolás Oquiató. El nominado número tres es Ramiro Nayar. Y el nominado número cuatro es Nacho Nayar. En este preciso momento comienza la votación. Sí, sí. Y si no sabés cómo votar, te lo decimos ya mismo en esta breve fase. Vamos a ver. Seguimos en vivo. Comienza la eliminación. Hoy alguien se va de combate y son cuatro hombres. Y si se va un hombre verde, el lunes hay traspaso, jefe. Sí, señor. Ay, yo no gano, no gano para tranquilidad. Es una locura. Bueno, arranca la competencia. Están todos en cero, ¿verdad? Correcto. Bueno, arranca con un juego extremo, pero antes lo tengo que presentar a él. Sí. Que es nuestro entrenador, que es el que hace que los chicos pasen de meros deportistas a atletas de élite. Bienvenido, Héctor. Tito Esperanza, ¿cómo va? Buenas tardes, Felita. ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, mejor así. Arranca la competencia. Yo. ¿Qué pasa? Hoy el horno no está para vos. Yo hoy estoy en un día que tengo pocas pulgas. A vos también. Lo dudo. Todavía me hace broma. Lo dudo. Pero si tenés gato y tiene pulgas, mira, te estás perdiendo una buena oportunidad de meter acá un comercial espectacular. Es lo único que le falta, el gato. Bueno, amigos, arranca. Mira, podemos hacer y vamos. Vamos, hay que hablar con Felipe. Esto es playoff. Sí. En el primero se van a enfrentar Ramiro Nayar y Sean Kelly. Y en el segundo se van a enfrentar Nicolás Occhiato y Nacho Nayar. El que gane de cada duelo se enfrenta en el último. Hay solo un punto para los cuatro. Es verdad. Ay, 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 ay. Rojo contra rojo. Verde contra verde. Arranca la primera competencia. Tienen que tocar la superficie flotante. Llegar al trapecio. Ahí ir al otro lado. Campana. Ir al otro lado. Campana. Sí, sí. Arrancamos. Es muy difícil esto, chico. Sí, bastante. Pero ¿pueden hacerlo? Sí, sí, sí. Pueden hacerlo porque están entrenados por el número uno. Esto es... Con basco, basco. A ver qué tal les va. A ver. Y arrancan con una técnica muy similar. Los dos de costado. Sí, los dos de costado. Sean es bastante más alto y de ramo. Exacto. Tiene mayor alcance de brazos también. Acá le va... Pero llegan parejo, me parece. Y no usan el trapecio del medio. No usan el del medio. Pasan directamente del primero al segundo. Los dos con la técnica igual. Ya bajó Sean, pero también ya bajó Ramiro. Campana. Campana, Campana. Y ahora van a volver. Muy parejo, Tito, ¿eh? Sí. Y... Uy, mirá cómo chocaron con todo. Y quedó cruzado del otro trapecio. Y llega Sean primero. Pero ¿qué pasa? Uy, aguante, aguanta. Sí, aguantó. Campana. Gritó Sean. No le conoció. Venga, venga, Sean. Sacó un sonido gutural. No le conocía ese sonido. Estereolizó. No, gracias. Hizo como un grito de oso. Un grito de oso. Con la barba, sí, me da más oso todavía. No me ha feito cuando es nominación por Kábala. Ah, por Kábala. El lunes me ha feito. Perfecto. Claro, igual a esta altura, con todas las veces que quedó nominado, si no se hubiera feito, sería Papá Noel. Sí, pero los lunes, si paso, me ha feito. Los lunes ya feito. Y empiezo nuevo. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Ya pasó por lo menos a la final de este juego. Vamos a ver. Ahora se enfrentan. El Nayar... Vamos a ver una Ripley, señor, ¿qué le parece? Mire, mire, así fue este juego. ¿Qué opina usted, jefe, de todo esto que dijimos? ¿Está de acuerdo? ¿De qué todo, señor? De todo, en general. ¿Del comercial de Gato? No. No. De eso no. Ahí llegan, llegó primero, casi se cae y va y hace campana a John Kelly. Y entonces avanza a la final. Ahora viene... El Gato también, de Kábala, no se baña. Pero nunca, desde que empezó el programa. Lo mantiene. Entra y vos decís que parece que hubieran traído un carrito con pelotas del olor. Pero no. Ese gato. Bueno, a ver qué tal le va. Ahí se enfrenta Nicolás Occhiato por un lado, Nacho Nayar por el otro. Duelo verde. Ya tenemos un finalista rojo que es John Kelly. Hay que ver quién es el verde. Esto es... ¡Cobasco! ¡Cobasco! Y son dos verdes. Sí, señor. Que su equipo no le termina de creer que son verdes. Sí. Sobre todo a Kiatos. Me agradezco. Hay que ver qué sucede. Llegó primero Nicolás. Ahora llega Nacho. Y le roba. Están parejos. No usan el del medio. ¿Qué pasó? Con cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con los dientes. A ver qué sucede. Y no logra bajar Occhiato. Hasta que veo... No logra bajar. Ahí logró. Ahora lo logró. Ahí pasó. Llega y hace campana. Hay vuelta. Y tendrá ventaja en la vuelta. Pero está esperando que Nacho suelte el trapecio. Uy, con cuidado. A ver qué sucede. Están especulando. Va, Occhiato. Nacho está intentando pasar. Sí. Le cuesta, no puede. Espera en la superficie. Y Nacho lo patea. Y lo patea y lo patea. Está mal. ¿Por qué no usan el del medio, Tito? No quiere. Dice que pierde el tiempo. Bueno, pero... Ahí está, mirá. Ahora lo va a usar. No, no lo va a usar. Pero fue al revés. No se da por vencido Nacho. Y hay que ver qué hace Occhiato. Que tiene todo el tiempo del mundo. No le larga el trapecio de atrás a Occhiato. Ah, no lo larga. No, no lo larga. Pero lo va a tener que largar. Uy, lo tiró lejos. Y Occhiato hace agua. Occhiato hace agua. Se lo tiró para el trampa. Especuló. Nacho se lo tiró lejos. Y Occhiato cayó en la trampa. Mirá vos y ahora la ventaja de Nacho. Esperó mucho, Occhiato. Y ahora la ventaja de Nacho. Y ahora qué sucede. Y ahora se queda sin envión. Y ahora qué sucede. Y ahora la ventaja de Nacho. Y ahora la ventaja de Nacho. Que llega. Que llega. Que llega. Me parece que se durmió Occhiato. Le pide disculpas. Muy pícaro estuvo Nacho en ayer. Occhiato se quedó ahí parado. Bueno, para los que dudaban de que no era verde. Estuvo bastante verde en este juego. Se quedó expectante. Y el otro. Veámoslo, señor. ¿Qué te parece? Veámoslo. Veámoslo. Venga, Nacho. Así fue. ¿Funcionó la estrategia? Sí, igual quiero rescatarlo de Nico. Que alguien me molestó. Me dejó que trabaje tranquilo. Te dejó tiempo para que puedas vos tranquilo tirarle el trapecio lejos. Sí. Sí, la verdad que sí. Mucho. Fue un buen juego de fair play. Dejarle que él tire el trapecio lejos. Y gesto de verde. Gesto de verde. ¿Es para lo que decían que no era verde o no, Nico? Verde total. Por eso le pedí perdón. Pero nada, un gran gesto. Un gran gesto. Y entonces la final será entre John y Nacho. Nacho y John. Lo que pasa es que el Kiato en el último trapecio saltó a una mano. A una mano. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Y ustedes qué opinan? Hashtag a la semifinal combate. Hashtag a la semifinal combate. Porque claro, tuvimos ocho trending topics. Ya es lo que va al día, pero vamos por más. Hashtag a la semifinal combate. Y ahora viene John por un lado y Nacho por el otro. John está segundo más descansado. Sí. Hay que ver cómo le funciona. Esto es combate. John se dejó la barba. Ahí va. Y se trabó ahí en el salto. Sí. Pero va parejo todavía. Todavía van parejos. Salen los dos a la vez. A ver qué pasa ahora. Acá. Viene y salta primero John. Que pifió el manotazo. Llega, sí, llega. Se saca las piernas de Nacho de encima. Y va en busca de la primera campana. Campana para John. A ver. Y otra vez a Nacho le cuesta. Y otra vez lo tira lejos, mirá. Otra vez lo tira lejos. Y otra vez le funcionó. Otra vez le funcionó. Lo que lo tiras al costado, mirá. Otra vez le funcionó. Y se lo patea. Ahí se lo patea. Seguramente le va a pedir disculpas después. Sí, perfecto. A ver qué sucede. Está bien, una picardía. Mirá vos. Y bueno. No arriesgas, no arriesgas, John. Lo que la altura no da, a veces hay que usar las herramientas que uno tiene. Sí, obvio. Está bien. Si no tenés por ahí la fortaleza física, hay que usar dentro de las reglas, dentro de las reglas, hay que usar la picardía. ¿Qué pasó ahora? Ahí pasó para abajo. Yo pasó para abajo. Viene y se la juega. Y está en parada. Pasó para abajo. Muy bien. Uy, uy. Ay, 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 ay. Está enojado, John. Se enojó. Sí. Más o menos. Igual, qué sé yo, está dentro del juego, pero a mí me gusta jugar limpio. ¿No te gustó eso? No. No, no me gustó. No le gustó la tirada. Es que casi te cuesta el punto, ¿no, John? Sí, por eso. De suerte que vi que justo cuando subió era mi oportunidad y me pondré. Nacho, vale todo. Paletado. Él se quedó en el trapecio ahí agarrado. Para que yo no pueda agarrar y me estaba cansando los brazos. Igual. La mejor, con yo. No, obvio, obvio, la mejor. Obvio, 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 la mejor, Tito. La mejor. ¿Es la mejor o...? Es la mejor, Tito. Y la peor, como se la mira la Ripley, por favor. Yo se lo digo, es la mejor. Va. Ahí está, mirá. Claro. Menos mal que no están peleados, de todo modo, y que esta es la mejor. Sí. Si es la peor, te lo prende en fuego el trapecio. A ver qué sucedió. Ahí lo ayudó la altura, John, ¿eh? Claro. Lo hizo esa falda. Es que la altura, hay muchos casos en lo que ayuda, hay otros que no, porque los grandotes caen y hacen más ruido. Pero en este caso lo ayudó la altura. Sí, de verdad. Ahí llega y mientras Nacho estaba jugando por arriba, pasó por abajo. Y entonces... Punto para son. El primer punto de la competencia tiene dueño. Y jugamos jefe al mejor de cuatro, ¿verdad? Sí, señor. Así es. El primero es de John Kelly, que dijo el otro día que está enojado, que no quiere más que lo nominen, pero con Tiago lo dijimos unas cuantas veces. Muchas veces, si ganás los viernes, es un pasaporte a que te vuelvan a nominar, porque yo digo, de total, él gana. Sí. Es difícil, el equilibrio siempre. Le pasa a Piti eso. A Piti le pasó mucho, a los que ganan el teléfono les pasa mucho. Bueno, ¿qué sucederá? Hashtag a la semifinal combate. Ahí leemos qué opinás vos, qué pensás, qué va a pasar. Y vos podés elegir, si tenés ganas, el primer juego del día lunes. No el primer juego, un juego del día lunes. ¿Cómo lo haces? De manera gratuita a través de la aplicación de combate. Hay cuatro juegos entre los que podés elegir y aquel que tenga más votos lo vamos a jugar sí o sí el día lunes. La opción número uno es Embarrado. Me encanta. Si vos querés Embarrado, entrás en la aplicación y ponés uno. La opción número dos es Cacería Acuática. Es gratis esto. La tres es Subida Vertical. Ese juego que es terriblemente extremo. Y la número cuatro es La Carrera de Aros. Podés elegir usando la aplicación de manera totalmente gratuita. Votás qué juego querés que pase el lunes. Y ese juego se jugará el día lunes. Ahora continúa el programa y para eso ya está preparado el señor Tiago. Claro que sí, Fierita. Acá estamos preparados para continuar este viernes de eliminación. ¿Qué fe? ¿Me cuenta cómo estaba por ahora el score? Un punto para John hasta ahora solamente. Solamente de un juego jugado hasta el momento. Bueno, muy bien. Y ahora se viene el segundo y es un circuito extremo. ¿Recuerdan aquel duelo que tuvo Payo y Bruno? Sí. Aquel duelo donde Bruno no podía terminar, no llegaba hasta la bandera. Bueno, hoy lo jugamos. Hoy lo juegan los eliminados. Los nominados, digo. Y aquel que lo haga en el menor tiempo será aquel que se lleve un punto. Va a arrancar el señor John Kelly. La persona que por ahora tiene un punto y tiene la delantera en este viernes de eliminación. ¿Está preparado John Kelly? Ahí lo veo preparado con los cascos colocados. Arrancamos entonces. A ver. Esto. ¿Está? Ahí está. Esto es combate. Empieza ahora John Kelly, escalera diagonal. Tiene que llegar hasta ahí, hasta la punta, pasar a la tela. Ahí se agarra y tiene que ir a tomar un banderín que está arriba. Ahí agarra el primer banderín y empieza entonces a volver. Ahí viene con todo John, a toda velocidad. Quiere ganar este juego y sumar un nuevo puntito. Ahí toma el banderín. Ya tiene dos en su posición. Y ahora la parte que tanto le había costado en su momento a Bruno y a Payo. Tiene una leve modificación porque, claro, nuestros participantes ya vienen cansados de antes. Ahí llega el banderín. Tiene que soltarse. Ahí pierde altura. Ese es el momento crucial cuando suelta un brazo y deja todo el peso en uno solo. Intenta hacerlo con los pies. Copió la técnica de Payo. No, abajo, señor. No, no, no. Abajo, señor. No vale con los pies. Vale, no vale. No, no, no. No se puede. No se puede. No se puede con los pies. No se puede. No, señor. No se puede. Se detiene. Tiene que hacerlo de nuevo. Tiene que hacerlo de nuevo. Se quedó, quedó, quedó en la duda. Va a intentarlo otra vez. Ahí va. Alto, alto, señor. Vamos a comenzar el juego de nuevo. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? A ver. Momento. A ver qué dice el jefe antes de que... Señor, momento. Tenemos dos opciones. O lo comenzamos nuevamente o el señor John queda fuera de esta competencia. No, una cosa que... A ver, déjeme terminar, por favor. El punto número uno es... El señor Pitu, compañero del señor John, tomó la escalera y eso no está permitido. Punto número uno. Sí. Perdón. Punto número dos, no es terminado aún. Vamos a dejar que el jefe termine y después hacemos los reclamos. Con las dos manos, la misma liana no se puede tomar. Es una mano en cada liano. No, lo que sí vale es tomar con el pie el banderín, pero no usar las dos manos para la misma liana. Muy bien, sí. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. El banderín estaba pegado con una cinta. Cuando John empieza a pasar, se cae. Lo intentamos pegar con los chicos para que sea... No es su tarea, señor Pitu. Pero se cayó al piso. Pero no es su tarea, señor. Hay gente en el piso que se encarga de eso. Por favor, eso puede... Una sola cosa puedo preguntar, jefe. Sí, dígame. Lo podrá hacer Ramiro y después lo vuelve a hacer John porque ahora se cansó y no es culpa nuestra lo que pasó. Estoy de acuerdo, señor. Se lo concedo. Perdón, perdón. Que haga el señor Ramiro. Sí, dígame. Sí, qué tal. Si John lo hizo mal porque no sabía las reglas, es culpa de él. Digo, no sé por qué. Primero se le avisa que lo está haciendo mal y lo tiene que volver a hacer. Si lo hizo mal porque lo hizo fuera de las reglas, bueno, mal por él. Pero de todas maneras hubo antes con el tema del banderín un error de producción. Así que vamos a concederle una segunda oportunidad y sé que usted es una gran y excelente compañera y capitana y le va a otorgar ese beneficio al contrincante. Y además, varias veces cuando los participantes están haciendo algo mal, se le comenta para que puedan corregirlo. Varias veces pasó. No entiendo. Gato, vos parecés mi abuelo a la hora de la siesta. Él ve una fila y se pone. Viene, me falta tener una mancha de aceite. ¿Qué queja tiene? ¿Cuántos años tiene esa musculosa, Gato? Gato, tiene más mugre que tu pelo. ¿Por qué? ¿Qué reclamo tiene? A ver. Ah, no, vos viniste nomás. Ah, vos venían y vos seguiste la corriente. Está bien. Bueno, no es como el salmón. Él va con la corriente, Gato. Está bien. ¿Qué es acá, si quiere, Gato? Nosotros acá tenemos una mirada privilegiada. Estamos en primera fila en el VIP. Bueno, va a ser entonces lo que propuso el equipo rojo. Va a pasar rama. Van a dejar que John repose para después poder pasar nuevamente porque hubo un error técnico en el juego. Se prepara entonces Ramiro Nayar, uno de los nominados. Ramiro que tiene cero puntos por ahora, pero esto recién empieza, así que se puede dar vuelta. ¿Está preparado Nayar? Está preparado de Gato y su musculosa. Esto es Combate. Empieza Nacho, Ramiro Nayar. Ay, son igualitos. Empieza Ramiro Nayar. Ya completó la primera parte de la escalera diagonal. Tiene que subir a tomar el banderín. Toma la tela, lo toma y ahora a volver. A volver. Esta escalera es realmente complicada porque se mueve para todos lados. Ahí saca el banderín número dos y es momento de ir al tercero. Pero esta parte es realmente muy, pero muy difícil. Ahí está llegando Ramiro a la cima. Llega, sacó el banderín y miren, se viene ahora una acrobacia espectacular. Tendrá que recoger todos los banderines y una vez que logre eso, atarlos ahí. Son tres en total. Tiene que atar los tres banderines. Por eso es importante que los llegue con él a medida que lo va sacando. Para no perder tiempo después en juntarlos de nuevo. Ahí está atando el segundo. Se viene el tercer y último banderín antes de la acrobacia. Preparen, preparen la cámara de foto. Van a grabarlo porque miren, ahí viene Ramiro Nassar. Nada. Nada. Tiene que con el salto tocar a la campana. Nada. No corten, no corten. Porque en cualquier momento se le viene el campanazo. Va a intentarlo por tercera vez Ramiro Nassar. Salta y... Campana está. Campana. La tercera, la vencida. Tres como el número que tiene en su camiseta, jefe. Vamos a ver la replay, señor. ¿Qué le parece haber el tiempo del señor Nassar? A ver, a ver, a ver, a ver. Por tercera vez Ramiro Nassar. Salta y... Campana está. Campana. Jefe. Un minuto 18, 17 segundos, corrijo, para el señor Nassar. Un minuto 17 segundos, entonces, para Ramiro Nassar. Y hay que valorar el gesto que tuvo Ramiro de venir a ofrecerse para que John tenga el tiempo de recuperarse. Siendo que él está nominado y están compitiendo, más allá de ser compañeros. Ahora sí. Lo felicito. Ahora sí es el turno del señor John. Exactamente. Ahora sí es el turno del señor John, que ya está preparado para una nueva pasada en este circuito súper extremo. Recordemos que John por ahora está ganando. Es el único que tiene un solo punto. Pero esto recién empieza, recién estamos en el segundo juego. Se prepara John Kelly, que quiere ganar. Estaba enojado John con su compañero en un momento porque lo habían nominado y él ya estaba cansado de las nominaciones. Por eso lo vemos festejar con furia cuando gana un punto. Se prepara ahora sí. ¿Listo para arrancar? Eso es... ¡Combate! 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 ¡Arranca John Kelly! La escalera diagonal es su primer objetivo. Ahí está por llegar al último escalón. Se agarra con los pies de la tela. Toma la tela y empieza a subir. Lo está haciendo notablemente más despacio. Y es intuitivo. Está agotado John que lo dejó todo en el primer juego. Tuvo una pasada acá accidentada y ahora lo vuelve a hacer. Está agotado el muchacho del equipo rojo. Pero lo hace. Lo hace. Está regresando. Despacito pero a pasos firmes. Todos sus compañeros alentándolo. Parece que quedó atrás. Esa discusión que tuvieron el otro día. Y atención al reloj. Porque acá es aquel que lo haga en el menor tiempo. De eso se trata. De hacerlo lo más rápido posible. Tira los banderines. Respira. Toma oxígeno. Toma aire. Afloja los brazos. Se prepara para la subida. Acá es donde tuvo algún que otro problema a John. Y empieza a llover. Empieza a llover. Un brazo a la vez. Un nudo a la vez. Y toma altura. Pero cae. No. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Se tira al suelo. Y jefe. Me parece que da por terminado. Si así lo decide el señor. Sí, sí, sí. Le quedan cinco segundos. John. Ya está. Tres. Dos. Uno. Uno. Tiempo. Tiempo. Se termina la pasada. John Kelly no pudo. Terminó agotado. En esta parte que tanto le costaba a Bruno cuando se jugó este circuito. Por primera vez. Jefe. No hace falta ver la rifle. No señor. Porque no pudo completar el tiempo. Recordemos que es un minuto 17. Diecisiete. Sí señor. Y por ahora tiene esa marca Ramiro Nayar. Y. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? A ver. A ver. En este viernes de eliminación dice. Brendu Rojas 1. Hashtag a la semifinal combate. Hay que poner todo. Garra de todos. Y lo más importante. Tener fe. Vamos rojo. Hashtag Vigna a la final. Y la gente que empieza a hablar y a opinar sobre la semifinal. Que arranca el lunes. El lunes. A dos días. Viernes. Mañana sábado. Pasado domingo. El lunes. Comienza la semifinal de combate. Semifinal extrema. Semifinal donde no se va un participante. Se van dos. Y la semana después. La gran final de combate. Estamos tan, tan, tan cerquita. Bueno. Un punto tiene John. Que lo ganó en el primer juego. Este juego se está disputando todavía. Por ahora el minuto. Hay un minuto 17 de Salamarca a superar. Es el tiempo que pudo lograr Ramiro Nassar. Y está ganando. Pero todavía faltan dos participantes. Faltan Nacho y Okiato. Y está preparado el otro Nassar. Nacho Nassar. ¡Vamos, Nacho! Arranca su pasada en este circuito extremo. Esto es combate. ¡Vamos, Nacho! Comienza Nacho Nassar. Y ya está escalando la escalera. Ahí va, ahí va, ahí va. Agarra la tela con los pies. Se agarra y tiene que subir a tomar el banderín. A ver, lo logra. Un banderín ya. Se lo pone en la boca. Y empieza la bajada de la escalera. Bajo la atenta mirada de su hermano, Ramiro Nassar. Hoy tenemos a los dos Nassar nominados. Jugándose un lugar en la competencia. Ahí toma el segundo banderín. Y se va por el tercer y último. Pero no sin antes la subida de las lianas. Esto es extremo. Es muy, pero muy difícil realmente. Y sobre todo la última parte. Donde hay que descolgarse y dejar todo el peso a un solo brazo para tomar el banderín. Va a intentarlo con los pies. Lo logra. A ver, ahí lo engancha. Se le escapa. Se le mueve. Sacó el banderín y ahora se suelta. Va a tomar el banderín y ya tiene los tres. Tiene que atarlos. Tiene que atarlos antes de hacer el salto. ¿Podrá ganarle al tiempo de su hermano? Un minuto. ¡Ay, ay, ay! Es una carrera contra el reloj. Un minuto 17. Y Zorramiro a ver Nacho Nassar. Un minuto 7. Le quedan pocos segundos por delante. Está atando el banderín número 13. Es el último. Se prepara para el salto Nacho Nassar. Y salta. ¡No llega! No llega. Y el reloj que sigue y sigue. Va a intentarlo otra vez. Pero ya no hay más tiempo para nada. Buena pasada de Nacho Nassar. Realmente estuvo ahí a segundos nada más. Si tocaba la campana en su primer salto. Y vamos a tener que ver la replay varias veces, me parece, jefe. Porque estuvo ahí nada más a segunditos. Muy cerca. Con su primer salto. Muy cerca. Pero no pudo ser. No, señor. Será el turno entonces ahora de Nicolás, el príncipe italiano, burlandito, truchito, occhiato. El último en pasar este circuito. Si no le gana al minuto 17 que logró Ramiro Nassar, este punto se lo lleva Rama. Correcto. Y tendremos los rojos con ventaja. ¿Qué dice la gente de las redes sociales? A ver. Dice arroba Z-Simpleficont. Algo así. Z-M-P-N-X-V-C-C-O-N. Dice hashtag a la semifinal combate. ¡Bruna Ela! Semifinalistas, estoy así. Carita sonriente. Se lo merecen tanto. ¡Los amo! Mirá vos, Bruna Ela, ¿eh? Esta pareja que se armó entre Bruno y Micaela. Ese nombre que armaron los fans de combate. Bruna Ela a la final. Bueno. Será el momento de occhiato que está preparado. ¿Está preparado, Nicolás? ¿Estás preparado, Nicolás? El último en pasar este circuito. Un minuto 17 es el tiempo de Ramiro, que por ahora es el tiempo que lo está ganando. Nicolás es el último en pasar. Esto es combate. ¡Combate! ¡Vamos, Erick! Comienza la pasada. Es burlandito, bruchito. Ahí va, occhiato. Está posicionando la tela. Llegó. Se agarra con los pies. Y empieza a subir. Toma un mandelín. Lo suelta. Y ahora a bajar la escalera. Porque todo lo que sube, baja. Y ahí viene occhiato. El príncipe italiano. Quiere ganarle a Ramiro Nassar. Suelta el mandelín número 2. Y ahora se viene la parte más complicada del circuito. Está subiendo bien. ¡El agarró! Gran tiempo de Nicolás Occhiato. 30 segundos. Tiene los tres bandelines. Atención, eh. Porque lo está haciendo en muy buen tiempo. Tiene 37 segundos. Y empieza a atar el primer bandelín. Ata el segundo. Está Bruno ahí gritándole de todo. Ayudándolo. Está Laurita mirando atentamente. Va a estar el tercer bandelín. Va a tener tiempo de sobra para saltar, eh. A ver. Toma carrera. Viene occhiato. Salta ahí. ¡Campana! ¡Campana de occhiato! Lo grita la cámara. Lo festeja. Muy buena. Saluda a la capitana. Gritan todos hoy. Gato, ¿qué pasa? ¡Vamos! Tremendo, jefe. Vamos a ver la replay. Sí, vamos. Toma carrera. Tiene occhiato. Salta ahí. ¡Campana! Y señor, 53 segundos. Juego para el señor Nicolás Occhiato. Punto para el príncipe, Daniel Occhiato. Y de esta manera, jefe, ¿cómo están los resultados? Un punto para John, un punto para Nicolás Occhiato. Cero para los Nayar. Muy bien, muy bien. Cambiamos un poco de tema rotundamente. Salimos un ratito de esta eliminación de este viernes. Para hablar, justamente, había un tuit que decía Brunaela. Sí, Bruno y Micaela estuvieron haciendo acroyoga. ¿Qué es acroyoga? Bueno, es una mezcla de acrobacia y yoga. Ah, ¿qué curiosidad? Bruno fue como profesor, le estaba enseñando a Micaela, pero después empezaron a ver un par de situaciones un poco extrañas. ¿Se puede mostrar? Pero, sí, se puede mostrar. De hecho, mirálas, mirálas. A ver, a ver. Y me enteré que Bruno hace acroyoga. Vos estabas muy tensionada, ¿no? Estoy más tensionada por la cantidad de abejas que hay en el pato que otra cosa. ¡Ay, ya! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me cagó la uña! Contanos un poquito qué es el acroyoga, qué implica, qué cosas hacían. Es una fusión entre la acrobacia, pide posturas acrobáticas, y el yoga, relajación. Masajes tailandeses, por ejemplo, mucho con los pies, se usa. Esto es, me gusta la parte de los masajes. ¿A vos también me encantó? Me encantó. Aguantá, vos. Así no se puede, che. ¿Masajes cuando viene? Es la última parte y me toca mierda. ¿Acomoda? ¿Acomoda? No, no, baja, baja. Chao. Esa es una pose. ¿Queremos ver otra? ¿Hay otra? Sí, ahora pienso. Y esto es práctica. Después empieza a salir mejor. Cerrá los ojos, relajate. Salió bien, bastante bien. ¿Te relajaste? Sí, 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 me relajé bastante. Ahora voy por el helado. Bruno, ¿vos querés uno de estos también, los de color multicolor? Sí, sí, sí. No estaría viendo la billetera de quién va a pagar el helado. Dos más. ¿Cuánto cuenta? ¿Hay algún beneficio? 30. ¿Cada uno? Ah, mire, 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 mire. Doño, ponete. Ya lo abrí igual, eh. O sea, hay que pagarlo, chicos, ya lo abrí. Perfecto, agarro neando helado. ¡Qué barro! Hermosa la imagen. Después quiero hablar con Bruno para la semana que viene. Quiero ir, me interesó. ¿Estamos para hacerlo juntos? Dale, preparad, preparad un herrero. Un herrero para que te ponga. Bueno, señoras y señores, se viene el próximo juego, pero antes te quiero avisar. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de que tienen que juntar papel? Porque vamos a ayudar a la Fundación Garrahan. Uy, el Hospital Garrahan que está complicado. Bueno, hay que ayudar. Por suerte, la Fundación Garrahan hace un trabajo espectacular. Y en este caso, lo que vamos a hacer es juntar papel. Alguna vez hemos juntado tapitas, la Fundación Garrahan sigue juntando tapitas. Pero vamos a hacer un juego donde vos vas a poder ayudar a tu equipo favorito con un punto para la final. El equipo que más papel junte para donar a Garrahan sumará un punto que vale en la final. ¿Qué tipo de papel se necesita o sirve? Papel blanco, papel de color. No importa si está escrito, también sirve. Sobre de todo tipo de papel, formularios continuos, diarios, revistas, carpetas plásticas, biblioratos llenos de papel. Si está vacío o no. Pero si vos tenés un bibliorato por ahí de la oficina o algo, sirve. Lo podés traer así. Folletos, guías telefónicas, papel copiativo, papel de fax. Todo eso sirve. Papeles que no sirven. No, esto no. Servilletas, pañuelos descartables, plancha de etiqueta, papel fotográfico, papel de golosina, carbónico, metalizado, plastificado. Bueno, eso no sirve. Si tenés dudas, más fácil, entra a www.vaporlospibes.com.ar. Aquí abajo está. Ahí buscá donde dice reciclado de papel. Ahí está clarísimo. ¿Qué papel sirve? ¿Qué no? Andá juntándolo y la semana que viene ya te vamos a decir a dónde lo tenés que traer y cuándo. Bueno, mejor te lo voy a decir ahora. Es a partir del miércoles 9, o sea, a partir del próximo miércoles, lunes y martes, no porque es feriado. A partir del miércoles 9, de 14 a 16 horas, en Conde 70. Es únicamente en ese horario, por razones que no se exceden. Conde 70, de 14 a 16, ahí traes el papel y decís para qué equipo es. Perdón, muchachos, estamos en diciembre. Estamos llegando, se viene este juego que se llama Si no, adivinás, caes. Chao, caes. Y a mí, jefe, la impresión que me da es que me los colgaron a los dos para que me los confundan de una vez por todas. Hay algo personal, me parece. Eh, ¿qué tal, Pitu? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata? Se va a tener que poner unas gafas negras, en este caso Ramiro Nayar. Va a aparecer un personaje en pantalla, yo se lo voy a mostrar a Pitu. Estamos hablando de personas y personajes, ¿verdad, jefe? Correcto. Personas públicas, obviamente, y personajes. Vas a preguntar y solo le pueden responder sí, no o no sé. Y tiene que acertar, en caso de que no acierte, cae. ¿Está listo? Está listo. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el máximo por participante, jefe? Cinco, señor. Arrancamos con el primero, esto. Es combate. Bate. ¿Es real? Sí. ¿Es hombre? Sí. ¿Es de la televisión? No. ¿Es deportista? Sí. ¿Es futbolista? Sí. ¿Es de Argentina? Sí. ¿Es de la selección? No. ¿Jugador de Boca? Sí. ¿Tévez? No, 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 no. ¿Riquelme? No, 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 no. ¿Actual de Boca? No. La Torre. No. ¿Ya se retiró? Sí. ¿Jugador de Boca que se retiró? Palermo. Correcto. Correcto. Era Martín Palermo, el número uno. Y vamos con la tarjeta uno. ¿Eh? El número uno, el usuario número uno. No me haga tema futbolístico. Queato que nos marea. Vamos con el 1.2, tarjeta 1.2 para Ramiro Nayar. Esto es Combate, combate. ¿Es real? No. ¿Es dibujito? Sí. ¿Es un animal? No. ¿Es otro personaje raro? Sí. ¿Es de color? Sí. ¿Bob Esponja? Sí. Correcto. Correcto. Bob Esponja, mirá que rápido que nos sacó. Bueno. ¿Ya sabe la canción de Bob Esponja, Ramiro? Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Bob Esponja. Su nanananananananana. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Y Damián es chino. Bueno. Muy bien. Me encantó. Me encantó. Saludamos a toda la gente que nos miran. Hoy cumpleaños de Damián Cocúa, que es un amigo mío. Por eso le quise cantar la de Bob Esponja. Bueno. Y mi madre cumpleaños también. Bueno. Número 3. 1.3. Besos mamá. ¿Está listo ya, Ramiro? Estoy. Esto es Combate. Combate. ¿Es real? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Es hombre? No. ¿Mujer? Sí. ¿Es de la televisión? Sí. ¿Es de la farándula? No. ¿Es conductora? No, no. ¿Panelista? No, no, no. ¿Bailarina? ¿De combate? No, no, no. ¿Canal 9? No. ¿Canal 13? No, 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 no. ¿Es de la televisión? Sí. ¿Es de teatro? No. ¿Una mujer de la televisión? ¿Conductora, panelista? No, no, no. ¿Bailarina? No, no. ¿Cantante? Sí. ¿Jóven? Sí. ¿Lani Espósito? No, no, no. ¿Nada que ver? No. ¿Showman? No sé. 20 segundos. ¿Mujer de la televisión? ¿Media cantante de tipo Casi Ángeles? Y no. Es que no sé de ahora, no sé de nada. 10 segundos. ¿Es de acá, del combate? No, 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 no. No sé, no. Verdun, no sé. ¿Pisuré? No sé. ¿La, eh, Laurita? No. Y Ramiro no preguntó si era actriz. Actriz de telenovela, por supuesto, Natalia Oreiro, que sacó varios discos. También tiene una gran carrera como cantante. Yo quería decirle actriz porque por ahí se dio por otro lado. Pero él no dijo actriz, él no dijo actriz. Bueno, era Natalia Oreiro, que es uruguaya, como toda la buena gente. Y también argentino, que somos muchas buenas gentes. Ahora es el turno de Nacho Nayar, que lo va a ayudar, Laurita. ¿Qué tal, Laurita? Bob Esponja. ¿Te gustó la Bob Esponja, eh? Vamos con tarjeta 2.1. ¿Está listo, Nacho? ¿Puede hablar? Sí. Ah, bueno, perfecto. Esto es... Habla alto, eh. Baste, baste, baste. ¿Es real? No. ¿Es un dibujito? Sí. ¿Es un animal? No. ¿Es de para niños? Sí. ¿Es de Disney? Sí. ¿Mickey? No, no, no. ¿Por ahí? No. ¿Es una mujer? Sí. ¿Es una princesa? Sí. ¿Es Blancanieves? No. ¿Es Pocahontas? No. ¿Es Cenicienta? No. ¿Por ahí? Sí. ¿Es Fiona? No. ¿Es Linda? Sí. ¿Es... 30 segundos. ¿Es un animal? No, no, no. ¿Blancanieves, Pocahontas, Cenicienta? ¿La Sirenita? Sí. Correcto. Es la Sirenita. Mirá, estudió las princesas, Nacho. Lo que logra. ¿Cómo se llama la Sirenita de nombre, Nacho? A ver. Ni idea, pero es divina. O sea, es divina. Tiene nombre de hombre. Ahora se quiere levantar a la Sirenita. Es una cosa. Se llama como un conductor de acá. Es verdad. Ariel, exactamente. Ariel. 2.2, esto es Combate, Combate. ¿Es una persona? Sí. ¿Es hombre? Sí. ¿Es futbolista, jugador de fútbol? No. ¿Es deportista? Sí. ¿Tenista? Sí. ¿Nadal? No. ¿Federer, Nalbandián, Gaudo? Correcto. Nalbandián, David Nalbandián. Claro, ¿de dónde es David Nalbandián? Argentina. ¿De Córdoba? De Córdoba. ¿De qué pueblo de Córdoba? De Carlos Paz. Un quillo. Un quillo. Un quillo. 2.3 para el señor Nacho, que ya tiene dos puntos. Esto es Combate. Combate. ¿Es una persona? Sí. ¿Es actriz? No. ¿Es mujer? No, no. ¿Es hombre? Sí. ¿Es de la televisión? No. ¿Es algo con el físico? No. ¿Es de combate? No. ¿Es deportista? No, no, no. ¿Es conductor? No. ¿Es cantante? Sí. ¿Es pop? Sí. ¿Es argentino? Sí. ¿Es Axel? Correcto. Pero muy bien, es Axel, claro que sí. Es Axel, que es de calzada. De la zona sur. Y acaba de pasarlo a su hermano. ¿Puede largar un poco la gallina mientras jugamos? Es que me la está arcando. Sí, vos. Me la está cobotando. Sí, vos, vos, vos. 2.4, entonces. A ver. Tarjeta 2.4. Bien. Ya pasó al frente, Nacho Nayar. A ver si puede hacer uno más. Esto es combate. Esto es combate. ¿Es real? Sí. ¿Es una mujer? No. ¿Es hombre? Sí. ¿Es de la televisión? No. ¿Es cantante? No, no. ¿Es deportista? No. ¿Físico? No. ¿Combate? No. ¿Es humorista? Sí. ¿Fierita? No. ¿Vos sí? No. ¿Por ahí? Sí. ¿Freddy Villarreal? No. ¿José María? No. ¿Es de América? ¿De Canal 9? Ay, no sé. ¿Es de Canal 13? No. ¿Es humorista? ¿Es pelado? No. No. No, es pelo largo, entonces. ¿Fabio Posca? No. ¿Por ahí? 20 segundos. ¿Es humorista pelo largo? ¿Es conocido? Sí. ¿Sigue vigente? Sí. 10 segundos. ¿Es bala? No. ¿Es viejo? No sé. Ah, no sé. No. Bien. Y cayó al agua. ¿Se puede ser pelado y de pelo largo? Es el señor Diego Capuzotto. Sí, maestro. Crack. Total. Capuzotto. Que ahora estrenó una película. Quiero ir a ver. Estrenó una película que dicen que está muy bien. ¿Cuántos puntos hizo el señor Nayar Ramiro? Ramiro hizo dos y el señor Nacho tres. Muy bien. Por ahora va al frente, entonces. Correcto. Nacho. Bueno, a ver qué tal le va a John, que ya se puso las gafas negras. ¿Está mejor, John, del cansancio? Sí, estoy un poco mejor. Un poco mejor. Bueno, mejor así. Vamos con John. ¿Lo va a ayudar Pitu? Sí. Esto es Combate. 3.1, jefe. ¿Es real? Sí. ¿Es conductor? No. ¿Está en la televisión? Sí. ¿Es atacada argentina? Sí. ¿Es actor? No. ¿Está en combate? No, no. ¿Canal 9? No, no, no. ¿Está en películas? No. Sí. ¿Sí? ¿No es actor? No, no, no. ¿Es mujer? Sí. ¿Actriz? ¿De cine? Sí. No sé. ¿Del Boca? 30 segundos. ¿Actriz de cine? ¿Susana Jiménez? Correcto. ¿Susana Jiménez la sacó de la galera? Claro. Hizo muchas películas por medio y por cel, pero ustedes por la edad no creo que las hayan visto. Susana Jiménez era y pasamos a la tarjeta 3-2. Esto es combate. Bien, yo no le daba, pensé que la perdía. ¿Es real? Sí. ¿Es actor? No. ¿Es músico? No. ¿Es mujer? Sí. ¿De la televisión? No. ¿Es deportista? Sí. ¿Tenis? No. ¿Es de hockey? Sí. Sí, sí. Ah, brud. No. Luciana Aymar. Correcto. Luciana Aymar, correcto. Lucha Aymar. Si no me lo acordaba, me mataba. Y claro, Lucha Aymar que es la mejor jugadora de hockey argentino de la historia y algunos dicen del mundo. Vamos con tarjeta 3.3. Esto es combate. Bate. ¿Es real? No. Dibujito. Sí. ¿De Disney? Sí. ¿De película? Sí. ¿Animal? No, no. ¿Princesa? No. ¿Príncipe? No. ¿La bestia? No, no, no. ¿De Disney? ¿De película? Sí. ¿Mickey? No, no, no. ¿Por ahí no? No. ¿De Disney? ¿Es un robot? No. No. ¿De Buscando a Nemo? 30 segundos. ¿Es de Residente? ¿Wally? No, no, no. ¿No es un robot? 20 segundos. No. ¿No es un robot? ¿No es un animal? No. No. Eh... 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 10 segundos. Eh... Ahora tengo que saber... No sé. Eh... 10. ¡Al agua, John! Era el rayo McQueen. Era el rayo McQueen, jefe. ¿Y cómo vamos? Y va a la delantera, señor. El señor Nacho Nayar con tres puntos porque dos hicieron Ramiro y John. Tres puntos para Nacho. Todavía puede pasar de todo. Tiene que venir Nicolás Oqueato que suele lloriquear, que no sabe dibujitos animados. Podrá pasarlo. Podrá sumar un punto. Bueno, alguien se va hoy de combate. ¿Quién será? Lo sabemos después de esta breve pausa. Seguimos en este viernes de eliminación. Ya comienza la semifinal. El día lunes. Hoy los que se salven serán semifinalistas. Ahora es el momento de Nicolás Oqueato. ¿Cómo está, jefe, esta competencia? Tres puntos lleva el ganador hasta ahora, que es Nacho Nayar. Nacho Nayar. Tiene que hacer más de tres, Nicolás Oqueato. Hay que ver qué tal le va. Póngase las gafas. Arranca Oqueato. Tarjeta 4-1 para la bolita. Esto es Bate. ¿Es real? Sí. ¿Hombre? Sí. ¿Actor? No. ¿Conductor? No. ¿Deportista? Sí. ¿Fútbol? Sí. ¿Selección argentina? No. ¿Se retiró ya? Sí. ¿Maladona? No. ¿Jugaba en el fútbol argentino? Sí. ¿Riquelme? No. ¿Es muy conocido? Sí. ¿Jugaba en el fútbol argentino? ¿Palermo era arquero? No. ¿Es técnico? Sí. ¿Arrubarrena? No. ¿Es técnico ahora? 30 segundos. Sí. ¿Gallardo? Correcto. ¿Correcto? Marcelo Gallardo que va a Japón ahora muy pronto. Hacía preguntas muy específicas. Por ahí pierde. Podría haber preguntado. Era gallardo. Arquero, claro. No voy a hacer ningún comentario. No quiero que nadie tire nada acá. Por los arañazos hubiera preguntado. 4.2. Sí, pero a vos te ganó. 4.2. Esto es combate, bombate. ¿Es real? Sí. ¿Hombre? No. ¿Mujer? Sí. ¿Actriz? Sí. ¿Conductora? No. ¿Es actriz? ¿Está trabajando ahora? No. ¿Es grande? No. ¿Es chica? No sé. ¿La China Suárez? No. ¿Por ahí? No. ¿Nancy Duplá? No, no, no. ¿Es muy conocida? Sí. ¿Lali Espósito? No. ¿Luciana Salazar? Correcto. Correcto. Luciana Salazar que tiene como mayor mérito ser hermana de Camila. Claro. Vamos al 4.3. Camila que trabaja con nosotros, por supuesto. Muy bien. Esto. 4.3. Esto es combate, combate. Este es el punto clave, jefe. Sí, señor. ¿Es real? No. ¿Dibujito? Sí. ¿De Disney? No sé. ¿De televisión? No. ¿De película? Sí. ¿Es de color? Sí. ¿Verde? No. ¿Amarillo? No. ¿Es un animal? No. ¿Es de color rojo? No. ¿Es de un color en particular? No, no, no. ¿Es de película? Sí. ¿De Disney? Sí, sí, no sé. ¿Shrek? No. Ay, ves, me matan los dibujitos. No es una princesa. No. ¿Es un superhéroe? No. ¿Superhéroe? No, no, no. Thor, no sé. No. Ay. ¿Es viejo? No. ¿Es actual? Sí, sí. ¿Un Minion? No. No. A ver, un, un, es un auto, ¿no? ¿Qué es? No, no. 10 segundos. ¿Unas Pong? No. No. Ay, no sé. Eh, Mickey, no. No. Eh, ay, no sé. Vótenme, gente, por favor. Este. Era difícil. Y no preguntó si era un juguete. Era el señor cara de frío. Claro, claro. Es terrible. Bueno, ¿quién ganó este juego? Nacho Nayar, señor. Y entonces, ¿cómo están los puntos? Un punto para Joan, un punto para Nicolás Occiato, un punto para Nacho Nayar, cero para Rápido Nayar. Ay, ay, ay. Y todo se define ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 Fiarita, se define todo ahora en el bowling. Este juego que definió tantos viernes y que tanta emoción nos da. Bueno, se va a definir acá todo en el bowling. Acompáñenme, me voy a acercar despacito al lugar de lanzamiento porque acá hay muchos rostros conocidos, hay muchos participantes, hay muchas caras. Están todos pendientes y atentos de lo que vaya a pasar acá en este bowling. Como siempre, serán dos tiros. Aquello que sume la mayor cantidad de pinos es aquel que gane el juego. Recordemos que si hacen strike, son 20 puntos. Se prepara entonces John. Será el primero en lanzar. John, cuando quieras, primer tiro. Se prepara John Kelly. Y ahí se prepara. Amaka tira ahí. La pelota toma la comba y viene. Y viene, y viene, y viene. Y viene, y viene, ocho. Y todavía le queda un tiro más. Pero antes de que tire John, le voy a pedir un momento porque vamos a tener que ver la ripple. Y además, les quiero contar que le quedan solo tres minutos para la votación. Sí, atención. Porque ustedes tienen el poder de salvar un participante. Le quedan tres minutitos. Aprovechen ya. Bueno, arranca John entonces. Segundo tiro para él. Ocho pinos tiró en su primer intento. Veremos en el segundo si puede completar la chuza. Tira John. Pica rara la pelota, pero bien. Viene, 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 viene. Impacta ahí. Sí, perfecto. Tira, 10 para John. Muy bien. No es un strike, pero el segundo mejor. Muy buen puntaje. El segundo mejor puntaje. Sí, 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 sí. Se prepara ahora Ramiro Nazar, compañero de John del equipo rojo. Pero hoy son adversarios. Buscan un lugar en la semifinal que arranca el lunes en dos días. Bueno, se prepara Ramiro Nazar cuando quiera. Ramiro, primer tiro para él. Tira ahí. Con más potencia su tiro. Viene bien la pelota. Viene bien. Impacta ahí. Nueve. Nueve. Y tendrá que volcar ese pino si quiere igualarlo a John. Tendrá un tiro más. Ramiro Nazar. Ramiro, cuando quieras. Tu segundo intento en este bowling. Que todos tienen un punto menos Ramiro. Está, digamos, obligado a empatar. Claro. Y sí, señor. 10. De esta manera tenemos dos participantes. Pasaron y están empatados con 10. Sí. John y Ramiro. Los dos del equipo rojo. Y ahora faltan los dos del equipo verde. Es el momento de Nacho Nazar. No es Ramiro. Ramiro ya pasó. Es Nacho Nazar. Te queda un minutito para votar. Sí, sí, escuchaste bien. Un minuto, 60 segundos. Ya empezó a votar vos. Puedes salvar a un participante. Vos podés meter a un participante en la semifinal de esta quinta generación. Aprovechá. Ahora te queda menos de un minutito. Se arranca Nacho Nazar. Cuando quiera, Nacho. Se besa el pie. No sé por qué, porque no va a patear. Pero se besa el pie de todas maneras. Y tira. A ver si le trae suerte a esta nueva cábala de Nacho Nazar. Toma la coma, la pelota. Impacta ahí. Ocho. Ocho. Le faltó fuerza. Porque el tiro era muy bueno. Tendrá otra oportunidad de igual Nacho Nazar. De igualar a su hermano y a John. Va a intentarlo Nacho. Se agacha. Hace fuerza. Tira. Toma la comba. Viene la pelota. Y es bueno el tiro. Pero... Pino rebelde. Un total de nueve para Nacho. Y de esta manera quedaría descalificado. ¿Qué piensas? Sí, señor. Sí, 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 sí. Si vienen en carrera, John y Ramiro. Y... ¡Atención! Porque si Okiato acá hace strike, se salva. Correcto. Si Okiato hace strike, se mete en la semifinal por la ventana. Está obligado a hacer strike para que eso suceda. Pero todo depende de él. Eso es lo bueno. Se prepara Okiato. Okiato, cuando quieras. El tiro que lo puede meter en la semifinal. Tira. Toma la comba. ¿Se mete o no se mete? ¿Se mete o no se mete? ¡Sí, señor! Strike para Okiato. Strike. Se saca la remera del dominado. Y adentro de la semifinal. Estoy muy feliz. Quería esto. Quería ganar los juegos para demostrarle a todos los que me decían que no podían. A Flor y a todas mis Okiatistas. ¡Buah! Con dedicatoria y todo. Se va para la Casa del Verde. Abrazo con la capitana y sus compañeros. El Verde los saluda John también. Ex compañero del Rojo. Nicolás, el príncipe italiano. Burlandito Truchito se mete de lleno a la semifinal. Y ahora solo restan tres participantes. Y uno lo van a salvar ustedes. Atención. Porque acá, momento, fierita. No me gustó Nicolás Okiato tan revanchista. Haciendo así. Está muy enojado. Está enojado. Está muy enojado. No es así tan enojado. ¿Por qué está tan enojado? No sé. Está enojado. Es la gente de Calabria. Bueno, señores, son ellos tres. Sí. Son ellos tres. Se define. Ay. Se define. ¿Qué habrá dicho el público? No sé. Lo vamos a llamar a nuestro escribano, Paco Maserini. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Paco. Pero muy bien. Y siempre vos traes ganadores. La gente te quiere porque les traes alegría. Totalmente. Como un papa nuevo. Ganador de los 5.000 pesos. Rosa Mónica Gorosito. Gorosito, 70%. Gorosito. Un abrazo a Pipo que sabe mucho de fútbol, pero no sé si se tendrá que ver o no. ¿Por qué no? Río, Colorado, Tucumán. Muy bien, Tucumán. Para la tierra de la Tucumán. Te dejo el sobre. Acá tenemos quien... Muchas gracias, Paco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me sorprende el número que veo acá, jefe. A ver, ¿por qué? Y no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque... Ah, pero me sorprende el número que veo. ¿Alto es de Vasco? Muy alto no es, jefe. Ah, ¿no? No. Pero no veo más nada acá anotado, no sé. ¿Será? Ah. Sí, acá lo que dice Paco es lo que es. Claro. No, 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 está bien, está bien. Es lo que es, es lo que es, pero... Acá dice 32%. Es cuento. 32%. Ah, espere, espere, que acá veo... Acá veo 40%. Ah. Ah. Claro, esto es lo que yo buscaba. Estaba escrito con lápiz. Porque con el 40% de los votos... Ahora sí, a ver. ¿Quién ganó el teléfono es...? ¿Quién? ¡Nicolás Occhiato! Por eso lo veía chiquito acá, claro. Por eso lo veía chiquito acá. Por eso, porque el número grande decía 32. Pero mirá vos que se la pasó, lamentándose que no le iba a votar nadie. Claro. Ganaba el teléfono también. Yo le cuento a la gente, cuando gana el teléfono, el que ganó los juegos, acá me lo anotan más chiquito. Pero como yo ya estoy en diciembre, me cuesta un poco. Pero por eso me había sorprendido el número de 32. Bueno, ¿quién lo sigue? Pero Occhiato ya está salvado, porque ganó los juegos, entonces... Claro, entonces no vale. ¿Quién lo sigue? Pasa el segundo. Esa es la cuestión. ¿Quién lo sigue con el 32% de los votos es... ¿Quién? A ver... Ignacio Nayar, Nacho. ¡Se salvan los dos verdes! ¡Los dos verdes salvados acá! Los dos verdes se salvan y entonces el lunes no hay traspaso. No, 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 no. El lunes no hay traspaso porque se va un rojo. ¿Será Ramiro Nayar o será John Kelly? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? Puede pasar de todo. De todo, la verdad. Porque por un lado lo tenemos a Nacho, que dijo yo me voy a parar detrás de mi hermano. Sí. Pero todo el resto es una incógnita. Y la verdad no tengo ni idea. Estoy desorientado con todas las cosas que fueron pasando esta semana, la semana anterior. Algún dicho en el equipo rojo sobre John. Yo que en un momento dijo estoy cansado de que caer siempre nominado. Bueno, y después va a pasar de todo. En este momento tenemos cuatro semifinalistas del equipo verde, que son Micaela Biciconte, Bruna, Lincolazo Chiato y Nacho Nayar. Ellos son los verdes y los rojos confirmados son Bayo Rodríguez y Pitu Blasque. Y Flavio Biblia completará el cuadro de semifinalistas. Uno de los dos, Ramiro Nayar o John Kelly. El lunes comienza la semifinal. Chiqui va a expulsar a dos. Así es, semifinal extrema en esta generación de combate. Después de expulsar a dos, Fierita se viene la final. A la semana que le sigue. Tremendo. Y en la final, quienes ganes, repartirán 200 mil pesos en premio. Así es, y después el público tendrá su voz también en la final. El público dirigirá del equipo ganador aquel que le parezca el mejor jugador de la generación. Y le dará 150 mil pesos extra, Fierita. Es terrible, señores. Aquí están los semifinalistas confirmados. No tenemos a Payo, no tenemos a Flor, no tenemos a Pitu. Está Nicolás, está Mica, está Bruno y está Nacho. El lunes compiten entre sí porque se van dos. Y quiero explicar algo porque mucha gente lo preguntó en la semana. Quiero tomarte un segundo para explicarlo de una vez para que se entienda. A ver. En la semifinal se van dos. Sí. Puede ser que los dos que se vayan sean del mismo color. También puede ser, sí. Puede ser. En caso de que un equipo no tenga tres participantes para empezar la final, la semifinal, la final empezará con traspaso. ¡No! Sí, sí, el traspaso puede suceder en la final. En la semifinal no sucedió, no hizo falta. No. Pero la final comenzará con tres de un equipo y tres de otro. Si algún equipo, sea el que sea, le faltan integrantes, comienza la final con un traspaso de modo tal que se juegue tres contra tres. Así es, Fierita. Así es. Estamos muy, pero muy cerca de la gran final. Y repiten semifinal. Ramiro, Nacho, Payo, Bruno y Flor. Yo dije Ramiro en caso que pase, por supuesto. No es que le estoy dando por hecho. Pero, claro, eso era... Los demás son los que están confirmados. El lunes sabemos si se va Ramiro o si se va John. Si se va John o si se va Ramiro. Ah, y después, acto seguido, arranca la semifinal, Fierita. Todo eso a partir de las cinco de la tarde. ¿Cuándo te digamos? ¡Esto es Combate!